Nadie sabe cuánto tiempo Venía aclarando aventuras Como recuerdo viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una vela Y con su hermosa sonrisa Tan solo por una vela Encuentras el camino Con nombre a tierra grande Dile que a Dios de mis besos Su nombre voy pronunciando Señor, Dios, Cristo Querido a su corazón El viejo ideal pero blanco Subirá la puro amor Es el señor de las lunas Que siempre estuvo conmigo En las lunas de las malas Y un poco y no es allá En España Pero logró el ser Si encuentras en tu camino Con nombre que va llevando Dile que a Dios de mis besos Su nombre fue trapaciado De pueblos y callejeras Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Música